Hola amigos, buenas tardes. Yo soy Mónica Ponce de León y este es el live de la MLS Perú. El día de hoy tenemos una amiga súper especial, ella es Onaya Discastejón, pero para los amigos, Ona. ¿Cómo estás, Ona? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Mónica, y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Y sí, para todos los amigos, Ona, yo siempre digo que ese es el nombre artístico. Exactamente, es el nombre artístico, Ona, muy bueno. Miren, les voy a contar. Ona es administradora de profesión, con mención en recursos humanos, maestría en gerencia general, diplomados en docencia e investigación universitaria, experiencia 15 años como docente, estudió especialización del agente inmobiliario en el Instituto de Alta Gerencia, con 8 años de experiencia en el rubro, broker en inmobiliaria ABC, oficinas agente CR, empresa asociada a AVI y MLS, presidenta del Comité de Educación y emprendedora, curiosa de la vida, siempre dispuesta a atender. Eso me consta, Ona, bienvenida. Aprender, siempre dispuesta a aprender, definitivamente, eso es súper importante. ¿Por qué es importante aprender? Sobre todo para el ejecutivo, el profesional inmobiliario. Mira, yo creo que más allá, Mónica, del ejecutivo, del profesional inmobiliario, es importante aprender porque todas las cosas que hacemos en la vida, todas las cosas que queremos hacer, que nos proponemos, debemos prepararnos para ello. Y debemos prepararnos para hacerlo de la mejor manera. Yo creo que es una responsabilidad de nosotros y de cada uno de los seres humanos prepararse para lo que va a hacer. Unos necesitamos más preparación que otros, otros tenemos algunas habilidades innatas, otras las vamos aprendiendo, pero definitivamente hay que prepararse para todas las cosas que vamos a hacer. Y si lo llevamos al tema inmobiliario, ¿verdad? Que es el tema que nos une acá en este momento, definitivamente, viendo el mercado inmobiliario acá en el Perú, es un, y en general, es un mercado que se ha visto, digamos, quizás con una sombra de la informalidad. Entonces, el prepararnos, justamente, el prepararnos continuamente hará que poco a poco vayamos venciendo esa sombra. Por la parte que está regulado, ¿verdad?, por el Ministerio de la Vivienda, que para poder ejercer en el rubro inmobiliario acá en el Perú, debemos tener un código, ¿no? Entonces, ese código lo tenemos una vez que hacemos estos estudios, este diplomado, especialización, otros le llaman curso, de agente inmobiliario. Entonces, digamos que ese es el punto de partida, quizás, para ejercer acá en el Perú, en el rubro, ¿no? Bueno, antes de entrar en el tema que es de asesor inmobiliario a empresario inmobiliario, queremos conocerte, conocer tu historia. ¿Cómo te volviste ejecutiva inmobiliaria? ¿Hace cuánto tiempo estás en el Perú? ¿Allá en Venezuela también hacías este mismo trabajo? Cuéntanos un poquito. Sí, claro que sí, Mónica. Un gusto. Creo que muy pocas personas que me conocen acá en el Perú quizás han escuchado esto, pero, bueno, el tema es así. Para nadie es un secreto la situación que se vive en Venezuela, que se vive en mi país. Y, bueno, quizás visionando un poco el futuro, por allá, por los años 2011, 2012, empezó a dar vueltas en mi cabeza quizás la idea de poder emigrar, ¿no? Poder quizás ir a otro país. Y como lo decía antes, soy absolutamente convencida de que tienes que prepararte para hacer lo que decías hacer en la vida. Entonces, empecé a buscar, empecé a identificar qué cosas podía hacer yo si finalmente tomaba la decisión de emigrar. Y ahí, dando vueltas a la cabeza, recordé lo que me había gustado, lo que había disfrutado mucho cuando fui a comprar mi primer departamento, el buscar, ver las opciones, preguntar. Eso me gustó. Y después de eso, en una ocasión, también tuve la oportunidad de comprar un departamento de playa que, lamentablemente, por las mismas situaciones económicas, tuve que venderlo. Y venderlo así, con una rapidez espectacular. Y entonces, a modo, digamos que intuitivo, lo primero que se me ocurrió hacer fue lo que llamamos hoy en día, de manera técnica, un AMC. ¿Qué? Entonces, hice un análisis de mercado porque yo dije, esta propiedad, aparte que era en la playa, me quedaba como a tres horas de la ciudad. Dije, esta propiedad, yo no puedo estar viniendo todas las semanas a mostrar esto y tengo que venderla en este mismo mes. Hice mi estudio de mercado y le puse el precio competitivo. Y efectivamente, a la segunda visita, se vendió el departamento. Y eso lo disfruté. Y el vender ese departamento me permitió tener la inicial para otro departamento. Así que vendí también el departamento donde yo vivía. Y juntando esas dos cosas, compré un tercer inmueble. Entonces, disfruté mucho el proceso. Me gustó. No sabía absolutamente nada de esto. Por intuición, vi el tema de los acabados, comparé con lo que había en la zona, ya conocía los departamentos de mis vecinos. Y bueno, así empecé, ¿no? Dije, ay, ya, esto me gusta hacer. Y esto es algo que yo puedo hacer en cualquier país. Porque el rubro inmobiliario, pues, está en general a nivel mundial. Así que ahí identifiqué eso, que me gustó, y empecé a prepararlo. Y empecé a prepararme y un poco, sí, empecé en Venezuela a trabajar en el rubro inmobiliario, como asesor inmobiliaria, en mi escuela de la mano de Century 21, ¿verdad? Del grupo BR en aquel entonces. Y realmente fue una experiencia muy bonita. Y reafirmé, de alguna manera, el que esto me gustaba. Porque conoce gente todos los días. Si bien es cierto el proceso de compra, venta y alquiler, lo tenemos identificado que es uno solo, pero no siempre es igual. Conoces personas distintas, distintas edades. Entonces, geográficamente te vas moviendo por la ciudad. Y, bueno, por lo menos, para mí, eso descubrí que me gusta. Y empecé a prepararme para eso. Así que ahí empecé a hacer mis cursos, mis talleres, fotografía inmobiliaria, planeamiento, bueno, todas las cosas que definitivamente tenemos que hacer. Y ahí, en el 2015, finalmente, llegamos acá a Lima, ¿no? Este, llegamos acá al Perú, a Lima. Y desde ese momento, bueno, lo primero, casi que poniendo un pie fuera del avión, fue hacer mi curso de agente inmobiliario. Porque ya tenía mapeado justamente todo el tema legal para poder ejercer de la mejor manera. Así que ahí, en el mismo diciembre, empecé mi curso de agente inmobiliario. Y así empezamos en esta aventura, que, bueno, hoy en día ya es mucho más que una aventura, es una realidad. Mira, Ona, ¿cómo conociste AVI? ¿Y cómo te volviste presidente del Comité de Educación? Bueno, ahí en tu biografía, dice que has sido docente, también profesora. Entonces, cuéntanos esa parte. Mira, bueno, una vez que estamos acá en el Perú, empiezas a conocer gente. No conoces nada ni a nadie. Así que empezamos a conocer. Y en ese tema de conocer, obviamente, desarrollando tu trabajo, te vas consiguiendo con otros colegas con los que vas haciendo match. Y te vas identificando y vas tratando de buscar cómo viene todo este tema. Y me invitó Guillermo, Guillermo Ramírez. Un saludo, Guillermo, si nos estás mirando. A un Cheese & Wine, una actividad de networking que estaba desarrollando AVI. Ya lo sabía, ya había visto de AVI por las redes. Muy poco, en realidad. Y ahí, pues, dije, voy a ir, ¿no? Bueno, fui y me gustó. Me gustó el ambiente, me gustó la gente que conocí. Digamos que había una energía bonita, positiva. Era realmente una, realmente fue una actividad muy bonita. Así que ahí empecé a seguir más de cerca a AVI. Y, bueno, en algún momento pregunté, escribí cómo puedo hacer para que la empresa, para que mi empresa pueda ser asociada de AVI. Y finalmente, pues, nos asociamos, ¿no? Un poco, este, creo que para hacer las cosas también y avanzar dentro del mercado, agruparse es algo absolutamente importante, ¿no? Puedes ir solo haciendo las cosas en la vida, pero si te unes, si haces sinergia con otras personas, vas a avanzar mucho más rápido. Y en este caso estamos hablando de hacer sinergia entre muchas empresas, que son todas las empresas que conforman a AVI, ¿no? Entonces, así de ahí a AVI. Y, bueno, me gusta el tema educativo, de la capacitación, así que de ahí, pues, no me fue muy difícil imaginar imaginar cómo pudiera ser el tema de la capacitación y educación dentro de la asociación. Me invitaron y, bueno, con mucho gusto. Hemos estado ya desde hace un año, más o menos, sí, creo que un año, asumiendo este reto, viendo objetivos y a dónde queremos llegar, ¿no?, con el Comité de Educación. Y, Ona, y para que todos sepan, gracias a Ona, yo también estoy aquí, porque ella me contaba con tanto entusiasmo sobre AVI, las actividades que la comencé a ver en su live, pues, también. De ahí me enteré de la MLS y aquí estamos. Para hacerle corto el puesto, ese resumen. Vamos a comenzar con los saludos, Ona, porque aquí nos están saludando muchísimo. Teresa, Teresa Mondejar, que también es de ABC. Gracias, Teresa. Katy, pues, por supuesto, buenas tardes, dice Katy. Hola, Katy, ¿cómo estás? Luis Ugaz, saludos, Mónica Ponce de León y Ona Castejón Ríos. Completo, no sé, el nombre completo. El señor Salcedo, presente, dice. Muy buenas tardes a todos. Juan Carlos González, buenas tardes, saludos, Ona y Mónica. Erick Hidalgo, buenas tardes. Miriam Azañero nos está viendo. Carlos Salazar, saludos. Hola, Carlos. Para AVI, ¿cómo te hiciste asociada, no? Como broker. ¿Y cómo integras el comité de educación? Este comité, ¿qué objetivo tiene? ¿Por qué se formó? ¿Qué es lo que están buscando con este comité? Bueno, miren, en realidad lo primero que es importante es mencionarte que el comité, digamos, también está conformado por otros brokers, socios de AVI, ¿no? Indudablemente que esto es un trabajo que hemos venido haciendo en equipo. Y lo primero que hicimos hace un año fue trazarnos algunos objetivos, ¿no? Y definitivamente los trazamos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, bueno, en el corto plazo decidimos hacer algo que fuese constante, que fuese nutritivo para todos, que permitiese llegar tanto a los asesores, los agentes, brokers interesados en el rubro. Y bueno, hacemos los meetups educativos, ¿verdad? Que estamos haciendo una vez a la semana. Luego nos trazamos también la idea de hacer un bootcamp, un bootcamp para todos los nuevos socios. Todos los que vayan ingresando a AVI MLS, van a hacer un bootcamp completo de capacitación para conocer más profundamente lo que es la filosofía de AVI. Y algo que es muy importante que tiene que ver con la ética, ¿no? Los comportamientos éticos. Es algo que nos debe regir en todas las cosas que hacemos, ¿no? Y sabemos que la informalidad muchas veces trae comportamientos no tan amigables. Y creo que de alguna u otra manera todos hemos tenido malas experiencias. Y vamos aprendiendo, nos vamos nutriendo. Lamentamos las malas experiencias y nos vamos nutriendo y vamos aprendiendo. Y vamos poniendo candaditos. Y también que es saber exactamente cómo debemos actuar y ser responsables en eso, ¿no? Entonces, ese bootcamp es para todos los nuevos asociados. También activamos talleres privados solo para socios. En algunos casos han sido solo para brokers. En otros casos ha sido para agentes inmobiliarios. En otros casos ha sido mixto, componentes y expertos nacionales e internacionales también, ¿no? Conjuntamente con el MLS, pues, de una vez que se implementó, está la Academia MLS, donde también colaboramos activamente. Ya ha habido varias ediciones en esta Academia MLS y esperamos que pronto se pueda ya organizar la tercera. Justamente en esta semana está terminando la tercera edición de la Academia. Corrígeme, por favor, si creo que es la tercera. Y, bueno, vamos por una siguiente, ¿no? Y luego también nos trazamos a mediano plazo, seguir avanzando. Y con dos programas que nos han pedido bastante. Dos programas que nos han pedido mucho. Y el primero es el programa de reclutamiento de nuevos asesores a través del convenio AVI-SI. Este es un programa para apoyar a cada uno de nuestros asociados, para que sus equipos, sus equipos inmobiliarios, puedan fortalecerse, puedan crecer y, sobre todo, puedan profesionalizarse. Porque, definitivamente, eso es absolutamente importante. Pero el broker, tampoco es que ser broker significa que te la sabes todas. O sea, también vas aprendiendo en todo este proceso. Hay muchos agentes inmobiliarios que ya tienen experiencia, que tienen un asistente, que se han asociado con dos o tres personas. Y, finalmente, han hecho su empresa, son agentes, personas jurídicas. Y, también, pues, necesitan, vamos a decir, capacitarse, ¿no? Y saber bien cuáles son los pasos que van a dar para que ese inicio, ese nacimiento de su empresa, sea realmente, se dé con un crecimiento robusto. Entonces, para eso, también, este, tenemos un programa que es el programa de formación de brokers inmobiliarios de alto desempeño. Este programa, estamos terminando, digamos, de darle los últimos, los últimos toques. Va a ser con un acompañamiento a través de, acompañamiento que vamos a tener con un convenio internacional con César Sánchez Veitia, de México, que él es Master Quartz Inmobiliario. Entonces, vamos a avanzar también con ese programa. Son dos de las cosas que nos hemos previsto en el mediano plazo y aún es una realidad. Te podemos decir que ese programa de reclutamiento de nuevos asesores a través del convenio AVI-SI es una realidad. Va a comenzar ya este mismo mes de septiembre, el 20, tenemos previsto que arranque el 20 de septiembre. Así que aprovecho este espacio para todos los brokers que nos están escuchando, ¿verdad? Todos nuestros asociados, por favor, entren en contacto. Si tienen alguna duda, entren en contacto con Priscila, ¿verdad? Que es nuestra coordinadora en AVI, para que nos puedan hacer llegar la lista de sus asesores que van a hacer estos estudios. Entonces, es completamente abierto y completamente abierto para todos ellos. Y todos aquellos asesores inmobiliarios que estén dentro de las empresas asociadas a AVI que nos están viendo en este momento, ¿verdad? O sea, acérquense a sus brokers, pregunten por este programa, si por ahí el broker se le ha escapado entre una actividad y otra y no lo tiene claro, pues pídanle que se comuniquen con la coordinadora, que se comuniquen conmigo directamente, no hay ningún problema, porque si hay algo que es importante, que este primer grupo debe arrancar con al menos 30 participantes. Entonces, una de las cosas que hemos logrado con este convenio es que vamos a tener un espacio, es completamente virtual, ¿verdad? Va a ser dos veces por semana, desde 6 a 10 de la noche, un horario que permite que todos los asesores puedan seguir haciendo sus actividades durante el día y ya en la noche concentrarse en esto, ¿no? Bueno, no sé si tienes alguna pregunta con relación a esto. Bueno, no sé si puedo dar un correo de contacto para los que nos están viendo. Danos el correo y de ahí te hago la pregunta. Ya, entonces, el correo de contacto para cualquier duda es coordinadoraavi, así tal cual, coordinadoraavi, arrobaavi.pe. Ahí, en ese correo, con muchísimo gusto, Priscila les va a estar dando toda la información que necesiten para que puedan formar parte de sus equipos, sus asesores de este programa, ¿no? Y, igual, los nuevos agentes que estén, digamos, incorporándose a sus empresas también puedan formar parte del programa. Sí, igualmente al final vamos a dar todos los datos para que la gente que nos está viendo, los amigos, puedan escribir, llamar, ponerse en contacto, porque es bien importante, amigos, que inscriban a sus agentes. Esta es una gran oportunidad que ha conseguido AVI y el Comité de Educación. Y, este, aquí dice Juan José, te voy, es que hay muchos saludos, pues, todo el mundo nos está saludando. Qué bueno, qué bueno, me encanta que la gente quiera cada día hacer mejor las cosas. Eso es maravilloso. Miriam Azañero, buenas tardes, Ona y Mónica, saludos de Miriam, gracias. Juan José Mesías, muy buenas tardes. El señor Manuel, tú sabes, felicitaciones, señora Ona, por la entrevista, tú sabes, un señor Manuelito tan lindo. Juan José Mesías, uno nunca termina de aprender, el estar siempre capacitándonos va en favor de brindar cada vez un mejor servicio. Juan José, me apunto, ya faltan 29 solamente. No, Juan José, no eres el único, ya hay varios apuntados, te cuento. Excelente, bienvenido Juan José, claro que sí, claro que sí, a sumar otro participante más para este programa. Sí, no sabemos el número exacto porque todos los días está entrando más gente. Ha sido un éxito, pero tiene que ser un éxito mayor. No nos podemos quedar afuera, así que todos tenemos que participar. Y ese curso de ESEI, conjuntamente con AVI, te da la posibilidad de registrarte como agente, ¿verdad? Claro, justamente eso se trata, de profesionalizar a todo el equipo que nos acompaña para que puedan tener su código de agente inmobiliario. No solamente, digamos, aprendan, porque es parte importante de la capacitación constante, sino para que estén formalizados, ¿no? Y puedan también tener su código. Sí, la capacitación constante, bueno, ya lo hemos hablado en muchísimas oportunidades, es importante, sobre todo en nuestro rubro, claro, en todos los rubros, pero ahorita estamos concentrados en este. Y tenemos que mantener motivada a nuestra gente, a nuestros asesores, a nuestros colaboradores. Y es importante que ellos también tengan un soporte, un código, ¿no? Un registro. Claro que sí, finalmente son nuestros socios, son los que, hacemos una sinergia con ellos bien importante y bien interesante, entonces son nuestros socios en este negocio, estamos juntos para, digamos, para poder generar tantas alegrías y poder generar sonrisas en cada una de las familias, porque finalmente somos hacedores de sueños, o sea, el sueño de la casa propia, el sueño de mi negocio, la inversión. Entonces, definitivamente somos acompañantes en esos sueños de cada una de las personas que nos tocan la puerta para que les acompañemos, les brindemos ese servicio, ¿no? Sí, yo creo que todavía no hemos, no nos hemos dado cuenta de la importancia del agente inmobiliario. O sea, mucha gente nos, por ejemplo, salen del colegio, voy a tomar palabras de un colegio, salen del colegio y quieren ser doctores, abogados, nadie sale del colegio, ¡ay, yo quiero ser agente inmobiliario! No, no, pero deberían, porque este rubro nunca acaba, la gente siempre necesita un sitio donde vivir, puedes quedarte sin comer, a lo mejor un día no comes, comes arroz con huevo, pancito con, no sé, con agua, lo que sea, pero no puedes dejar de tener un techo, no puedes irte a vivir a cualquier parte, ¿sí o no? Así es, así es, y tenemos que hacer del rubro inmobiliario realmente pueda tener y pueda llegar a ser realmente una profesión que tú vayas y estudies mucho más allá, digamos, de los estudios que están previstos ahora, que realmente sea mucho más amplio, ¿no? Y que podamos hacer de esto una profesión titulada, ¿por qué no? Lo podemos hacer, un profesional de rubro inmobiliario debe conocer de muchas cosas, de relaciones interpersonales, debe conocer de aspectos legales, debe conocer de aspectos tributarios, debe saber de procesos constructivos, debe saber leer planos, y así sucesivamente, debe saber, digamos, vender, tener técnicas de venta, de cierre, debe conocer de procesos, y así pudiéramos enumerar muchísimas cosas, Mónica, de las cuales un profesional inmobiliario debe, debe poder manejar, debe saber manejar. Sí, y cuéntanos, este, en ese curso que está dando ESEI, conjuntamente con AVI, especialmente para los miembros de AVI, ¿qué módulos más o menos se van a tocar? ¿Qué más o menos van a, no te pido la, tú sabes, ¿no? Todos los temas, porque eso es un poco extenso, y los van a poder obtener si se comunican, pero, más o menos, ¿qué cosas se va a ver en ese curso? Bueno, esta, digamos, estudios de agente inmobiliario, para el curso de agente inmobiliario, básicamente hay un módulo de lo que es relaciones interpersonales, hay módulos que tienen que ver con aspecto legal y aspecto tributario, y también hay un módulo de agente inmobiliario, marketing inmobiliario, procesos, ¿cuál era el otro módulo importante? Ah, valoración de inmuebles, ¿verdad? Cómo hacer los AMC, la importancia que esto tiene, cómo aplicarlo, el tema del marketing digital también, que definitivamente es algo que está ahí incorporado, antes solamente era de alguna manera marketing inmobiliario, inmobiliario, ahora entonces es marketing digital inmobiliario. No recuerdo ahorita, realmente pensé que tenía por acá a mano la malla curricular, pero básicamente eso es lo que, una de las cosas, los temas, ¿no? Que trata, los módulos que va a tener este plan de formación, y con gusto a las personas que nos escriban, les vamos a detallar para que puedan tener por completo lo que es la malla curricular. Sí, anímense. Juan José, tú tienes que estar ahí representándonos a los brokers, por favor. Mira, también, no han pensado solamente en los agentes, sino también en este, como era este, programa para los brokers, ¿no? Con este invitado internacional, cuéntanos de eso. Bueno, ese es un programa de formación para los brokers inmobiliarios, ¿verdad? Porque si bien es cierto, los asociados de AVI tenemos brokers con amplia experiencia, también es verdad que se nos están acercando y se han acercado muchísimo agentes inmobiliarios que recién han descubierto, ¿verdad? Que tienen capacidades de liderazgo y que quieren conformar sus propias empresas. Y bueno, bienvenidos. AVI de alguna manera los ha acompañado en este proceso. Hay otros que ya tienen dos años, tres años, ¿no? Y siempre es importante la representatividad en este sentido. Así que este programa, esta malla curricular ha sido diseñada y desarrollada por AVI. Realmente hemos hecho un convenio, se está elaborando el convenio, ¿verdad? Esperemos poder tenerlo ya una realidad y prontamente firmado con César Sánchez Veitia desde México. Él es master coach inmobiliario con amplia experiencia. Y conjuntamente con él se ha visto, digamos, que esto puede hacerse una realidad. Vamos a tener ese acompañamiento bien cercano de él. Es un programa que tiene una duración aproximada de unos cuatro meses, de tres a cuatro meses. Está previsto que sea igual dos máximo, máximo tres veces por semana. Porque sabemos que nuestras agendas a veces, sobre todo hay picos, hay épocas donde es un poquito complicado. Pero, pero, este, sí, más o menos esa es la duración, ¿no? Un poco hacia los de tres a cuatro meses. Entonces, detalles, digamos, que vamos a tener prontamente, vamos a, lo vamos a poder anunciar. Pero está pensado exactamente en eso, en todo lo que el broker debe saber. Desde que piensa en constituir su empresa hasta que finalmente ya está en funcionamiento. Pasa por toda la parte, pasa por toda la parte, quizás, de propuestas de valor, de marketing inmobiliario, de liderazgo, de resolución de conflictos. Temas, digamos, legales ya que a veces se salen de lo común. Y, por ahí va eso, ¿no? Y no solamente eso, sino que también a largo plazo hemos pensado, está previsto que se pueda desarrollar programas también para agentes top. Porque tenemos un broker fortalecido, vamos a tener un broker ahí mucho más fortalecido. Vamos a tener equipos conformados. Pero dentro de esos equipos siempre hay, siempre tiene que haber alguien que quiera dar la milla extra, ¿no? Que quiera dar un paso más adelante. Entonces, va, también vamos a desarrollar un programa para agentes tops. Y finalmente también, no solamente en nuestras empresas, estamos, está conformada por agentes inmobiliarios. También tenemos un equipo bien importante que está acompañándonos todos los días y que también conoce y debe conocer de procesos inmobiliarios, debe conocer de atención telefónica, de atención al cliente, debe conocer quizás de manejos de la parte tecnológica, de CRM y de los portales inmobiliarios. Y esas personas son nuestros soportes, nuestros soportes administrativos, son nuestros asistentes, son quizás nuestro community manager, son quizás nuestro asistente, nuestro asistente comercial, nuestros asistentes administrativos, que también forman parte de todo este conglomerado de cada una de nuestras empresas. Así que para ellos también vamos a ir desarrollando programas de formación. Y finalmente, programas de mentoría para todos aquellos que siempre necesitamos una asesoría, siempre necesitamos de el más, quizás el que tiene más experiencia en algunos temas. Porque a lo mejor no todos sabemos de todo, pero ahí habrá alguien que pueda tener experiencia, por ejemplo, en el tema del desarrollo inmobiliario. Habrá alguien que va a tener mucha experiencia en el tema de inmuebles de lujo y así sucesivamente, otros en el área comercial. Entonces, un programa de mentoría realmente se requiere de la mano de expertos y ahí vamos a desarrollar también, es uno de los objetivos que nos hemos puesto para el largo plazo. Entonces, muchas veces, ¿y por qué menciono todo esto, Mónica? Porque muchas veces pareciera que queremos que avance todo muy rápido, pero las cosas hay que hacerlas bien para que salgan de la mejor manera. Y hemos venido trabajando todo el equipo del comité, el equipo que nos acompaña y trabajamos también con los otros comités que están dentro de AVI, muchos otros asociados también se nos acercan con sus aportes, con sus ideas. Así que todos son bienvenidos. Esto siempre lo digo y lo decimos mucho dentro de AVI, ¿no? Este coche lo empujamos entre todos. Sí, Ona, de verdad que me ha gustado todo lo que has dicho porque veo que piensan en el desarrollo de nuestras empresas, ¿no? De manera integral. El agente, nuestros colaboradores, los agentes top, los mismos brokers. O sea, están pensando en todo, en el desarrollo de todo. O sea, uno de la mano con AVI puede salir adelante, ¿no? Y puede llegar hasta lo más lejos que uno quiera porque realmente tenemos las herramientas, la base que es la capacitación tan importante. O sea, hay empresas pequeñitas que están empezando con AVI, ¿no? Y van a poder crecer exponencialmente, me imagino, porque con todos esos conocimientos, ¿quién no quiere aprovechar eso? ¿Qué te parece? Sí, definitivamente que sí. Mira, AVI, si bien es cierto, AVI agrupa a todas estas empresas, digamos, que están conformadas en el Perú porque ya estamos yéndonos a provincias. Ahí tenemos varios asociados también desde provincias. No se ha conformado para hacer una escuela, no se ha conformado AVI para hacer un canal de reclutamiento, no se ha conformado AVI para eso. En realidad AVI se ha conformado para poder tener la representatividad, digamos, dentro del rubro para todas estas empresas. Pero también es absolutamente cierto que si no nos formamos, si todas estas personas que quieran hacer empresa, ¿verdad? No nos vamos capacitando cada día, difícilmente vamos a poder ser exitosos. Entonces tenemos que ir dando paso a paso, ¿no? No basta solamente con tener tu código de agente inmobiliario, con conformar tu empresa, con tener un asistente, con asociarte quizás con dos o tres personas más. También tenemos que aprender a brindarles al equipo que nos acompaña un desarrollo de carrera interesante, que puedan ver en cada uno de nosotros ese soporte, ese paraguas que le cubre y que de alguna manera los pueda representar en medio de cualquier operación inmobiliaria que estemos tratando. Entonces ahí tenemos que convertirnos en expertos y conocedores de los temas tributarios, conocedores de los temas legales, porque sabemos que no todos los casos son iguales. Entonces el tener la habilidad de poder generar cada vez más negocios para que puedan ser, digamos, para que nuestros equipos puedan cerrar cada vez más operaciones. Entonces necesitamos convenios quizás y acercamientos con los bancos, con las notarías, que ellos sepan por dónde realmente, por dónde empezar, cuáles son esas técnicas que se necesitan para que esa cartera de inmuebles crezca y crezca de manera fortalecida con inmuebles vendibles, con inmuebles que realmente estén a punto. Porque nada hacemos con traer y traer inmuebles que finalmente no vamos a poder vender, nos van a estar ahí de alguna manera haciendo bulto, pero no nos están, realmente no estamos haciendo que sus propietarios se sientan bien al lograr la venta o el alquiler de su inmueble. Entonces también tenemos que conocer estrategia, también tenemos que prepararnos para eso, entonces digamos que es una escalerita, una escalera que vamos peldaño a peldaño, vamos subiendo. Y finalmente, una vez que tenemos una empresa con un equipo, hay que saber de estructuras organizativas, ¿verdad? Cómo, digamos, estructurar cada una de nuestras oficinas, cómo irlas desarrollando y qué áreas debemos ir fortaleciendo progresivamente. Ahora también tenemos que saber de marketing digital, tenemos que aprender de marketing digital, también vemos la necesidad, muchos ya lo tienen, otros estamos viendo la necesidad de poder tener CRM para que podamos facilitar la atención, el seguimiento a todos nuestros clientes. Entonces, ves que cada vez vamos nombrando más cosas que definitivamente son los que hacen el camino desde que eres un asesor inmobiliario que empiezas a ver si esto me gusta o no me gusta, descubres en el camino que te gusta, que te quedas y empieza tu profesionalización, ¿no? Con la obtención de tu código y progresivamente vas avanzando. Y una vez que tienes ese equipo inmobiliario, ¿cómo va creciendo? Y si lo tienes fortalecido, ya tienes una estructura con tu abogado, con tu contador, con tu community manager, con las personas que se encargan del marketing digital. Ya tienes tu equipo funcionando, ¿verdad? Tienes quizás tus coordinadores, tus managers internamente. Y entonces quizás piensas en expandirte, en irte a otra zona de la ciudad o irte a otra ciudad o a internacionalizarte. Entonces, eso también requiere de una preparación, ¿verdad? ¿Cómo hago entonces ahora para que mi negocio, mi marca siga creciendo? ¿Cómo voy expandiéndome? Entonces, eso también hay que prepararse para eso, formarse para eso, ¿no? Tener toda la información para ser exitosos en el crecimiento de nuestros negocios. Entonces, vamos viendo cómo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Ya en la escalera estamos más arriba cada uno de los peldaños. Y nunca se acaba. Cada que avanzamos, avanzamos un peldaño, hay un montón de cosas más que aprender. Y suceden cosas, porque ahora con la pandemia, que muchos lo vemos como negativo, también tiene sus cosas positivas porque nos ha hecho crecer muchísimo en otros campos que no los teníamos vistos, ¿no? Por ejemplo, el marketing digital, ¿cómo ha crecido? Todos ahorita estamos con el tema del marketing digital. Completamente, sí, antes de la pandemia ya sabíamos, habíamos escuchado mucho de marketing digital. Muchos colegas ya lo estaban de alguna manera, ya lo tenían como una práctica, pero otros colegas no lo tenían quizás mapeado como una necesidad, como algo realmente en la inmediatez. Y esta pandemia nos ha hecho correr a pasos agigantados a las estrategias digitales, ¿no? Sí, es así. Subimos un peldaño, cubrimos uno y vemos un universo de muchas más cosas de las cuales necesitamos nutrirnos, de las cuales necesitamos aprender. Y eso es lo bonito de estar agremiados y de estar asociados, ¿no? De tener un paraguas que nos cubra, un paraguas gigante, que nos cubra ante cualquier lluvia, ante cualquier tormenta. Eso es lo más importante, en realidad sí. Mira, ese programa para brokers, antes de pasar a las preguntas que tengo aquí, ¿ese programa para brokers comenzaría este año? Bueno, tenemos previsto que sí, que pueda comenzar este año, como te digo, estamos terminando de dar algunos toques, no me quiero comprometer con una fecha en este momento, porque no depende solamente, digamos, de nosotros, depende también de la disponibilidad de César, que está, digamos, abierto a que ya esto pueda hacerse, ¿no? Pero siempre hay que cuidar todos los detalles para que finalmente pueda estar todo listo y ya tener el procedimiento para podernos inscribir. Ay, espero con ansias ese programa. Mira, vamos a pasar a los saludos, aquí tenemos varios. Juan José Mesías pregunta, ¿el curso es solo para los que no tienen un código? Ahorita te respondemos, Juan José. Dice, por lo que entiendo, son varios cursos y uno se inscribe en el que deseas. Ahorita te respondemos. Ay, Doménico, nos está viendo. Saludos, Doménico. Uy, Doménico, qué bueno. A los tiempos. Te estamos esperando. Sí, aunque sea así, nos vemos. Miriam Azañero. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de AVI? Ah, bueno, tienes que hablar con Doménico. Ahí sí. Él ya sabe. Manuel Carlos Alcedo, el señor Manuel. Es popular, ¿ah? El señor Manuel en mis lives, popular. Agradezco a la señora Ola por todo el apoyo que me dio durante el inicio de mi carrera como agente. Después, Miriam. Ahora cada vez más nos volvemos tecnológicos. Doménico, mira, nos está. Saludos a las gerentes de Inmobiliaria ABC, un fuerte abrazo. Doménico, queridos amigos, es nuestro franquiciante. A mí, por lo menos, me inició en esta linda carrera de la inmobiliaria, ¿no? El negocio inmobiliario, conjuntamente con Carlos, su socio, Carlos López. Y los estamos esperando aquí en AVI para hacer, pues, la fuerza de ABC. Ya somos Oni y yo, faltan ustedes nada más. Bueno, vamos a responderle a Juan José, ¿no? Vamos a explicarle para qué es este curso de LSE y para qué es el de Brokers. Explícale un poquito, Ona, ¿cómo es? Sí, claro que sí, por supuesto. Y bueno, y Doménico y Carlos, acá los estamos esperando. Nada, entremos en comunicación lo más pronto posible. A ver, Juan José, te comento un poquito y a todos los que nos están viendo. Este programa de reclutamiento de nuevos asesores a través del convenio AVI-SI es un programa que se ha, digamos, que se ha desarrollado, se ha creado para poder fortalecer a los equipos de cada una de las oficinas y cada uno de los asociados de AVI. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué se ha hecho esto? Porque sabemos que en cada una de nuestras oficinas hay agentes inmobiliarios que tienen su código, ¿verdad? Que están registrados con su código ante el Ministerio de la Vivienda y también sabemos que existen personas que han estado, digamos, desarrollándose dentro del rubro, se han ido convirtiendo de alguna u otra forma en entusiastas, les gusta, se han identificado y han querido desarrollarse dentro del marco inmobiliario, pero no cuentan con su código. Entonces, este programa está precisamente dirigido a ellos, que el broker pueda, dentro de los asesores inmobiliarios que tiene en su equipo, pueda brindar la oportunidad, ¿verdad?, de la mano de AVI para que puedan profesionalizarse. Entonces, este programa, ¿y por qué se llama programa de reclutamiento? Porque este programa le va a permitir a los brokers asociados que puedan incorporar nuevas personas, pero no podemos seguir llenándonos de informalidad. Necesitamos tener estabilidad y formalidad dentro del rubro. Entonces, si yo invito, ¿verdad?, a nuevas personas a incorporarse en mi oficina, por ejemplo, la idea es que contribuyamos con la formalización y que no sigamos con la improvisación. Sabemos que en el rubro no es un secreto para nadie. Porque tenemos muchos informales, tenemos muchos piratas, tenemos muchas personas que no trabajan bajo la ética y eso no está bien. Eso tenemos que cambiarlo y empezamos cambiándolo en la medida que formalicemos y, vamos a decir, tengamos un equipo más sólido, un equipo de trabajo más sólido. Eso va a hacer que esos informales, que esos que no trabajan con ética, ya muchos los tenemos identificados. Sabemos, en algunos casos nos los encontramos y sabemos quiénes son. Entonces, bueno, poco a poco van a ir saliendo del sistema o se enderezan o se salen del sistema. Así de simple. Entonces, esto va dirigido justamente a eso, para que el broker pueda hacer crecer su equipo de trabajo y hacerlo crecer de manera formal. No seguir fomentando la informalidad que lamentablemente tenemos. Entonces, un poco, no sé si eso responde tu pregunta, Juan José. Espero que sí. Y pronto, esperemos que ya empecemos a, vamos a recibir más personas, más listas de cada uno de los brokers. Ya hemos recibido varias listas, varios brokers que ya nos han pasado la lista de cuáles son sus asesores. Y los que están incorporando, porque muchos brokers entonces están incorporando en este momento personas a sus equipos de trabajo, ¿verdad? Y una de las cosas que es importante que se pueda ofrecer desde ya la posibilidad de que puedan formalizarse y hacer sus estudios como corresponde. Sí, mira, lo que pasa, Juan José dice, sí, gracias. Juan José, también estamos preparando la academia número 4, porque la que acaba de terminar, termina mañana, es la academia número 3. Yo la estoy viendo en diferido. No estoy asistiendo a las clases temprano porque tengo otras actividades a esa hora. Pero, oye, ha estado sensacional y los comentarios que me han dado han sido, pero, extraordinarios. Entonces, estamos preparando la número 4, más power todavía, con nuevos temas para desarrollar. Y nos apoyamos, por supuesto, en el Comité de Educación. Ona está detrás de todo esto, por si acaso les digo. Ella participa activamente. MLS propone, Ona revisa y conversamos. Bueno, conversamos, Ona y yo, cómo comprender. Y vemos los temas junto con todos nuestros equipos. Y todo lo que ha dicho Ona es bien importante y positivo. O sea, nosotros tenemos que ponernos un chip de positividad. ¿No? Porque es la única forma que vamos a poder salir adelante en estos momentos. O sea, con motivación, pensando en positivo, trabajando para todos, para el equipo. Ahorita somos una familia, realmente trabajamos de la mano. En AVI, con nuestra plataforma MLS, he conocido una cantidad de gente y yo no conocía a nadie. Ona conocía un poquito más porque ella está más tiempo que yo. Pero todos estamos tratando de profesionalizar a nuestros agentes, a nuestros colaboradores. Mi coordinadora, que no es agente, está en todas las academias porque ella también tiene que saber lo que hacen sus compañeros de trabajo. Y esta academia es para que saquen su registro, los asesores inmobiliarios, y se convierten en agentes registrados. La academia es para los agentes y los brokers también que aprendemos mucho, nunca dejamos de aprender. Y el programa de brokers, que también Ona ha preparado, que ya nos va a decir cuándo lo va a lanzar, es exclusivamente para repotenciar a los brokers y a todas aquellas agentes que quieren convertirse en brokers. Entonces, hay para todos los gustos. No, para todas las necesidades. Bueno, todas las necesidades. Sí, claro que sí. Estamos tratando realmente de poder cubrir todo el universo. Sí, realmente sí. Y mira, aquí vamos a ir leyendo, pero si no se nos juntan. Jeanette Mendoza, sería bueno nos expliquen cómo pertenecer a AVI. Aquí te están respondiendo, comunícate con nosotros, déjanos tus datos y ahí te van a explicar cómo. Mira, Doménico nos está escribiendo otra vez. Mónica, Ona, estamos juntos, Carlos y yo en la oficina viéndolos desde Estados Unidos. Saludos. Ay, los extrañamos mucho, de verdad. De verdad que nos hacen falta. Un abrazo para ustedes. Así que bueno, miren, Ona, faltan nueve minutos. O sea, se nos ha ido la hora, pero... Se nos fue el tiempo, pero por favor tomen nota de este correo. CoordinadoraAVI, arroba, AVI.p. CoordinadoraAVI, ahí con las dos, a CoordinadoraAVI, arroba, AVI.p. Ahí escriban para que puedan tener mayor información. Ahí pueden hacer sus preguntas. Gracias, y especialmente en este momento para este programa de reclutamiento de nuevos asesores a través del convenio AVI-SI, para que podamos ya completar esos 30 participantes. Al menos 30, pueden ser más, por supuesto, pero al menos unos, al menos 30. Tampoco es que es infinito, por si acaso, pero es 30, máximo 40. Así que no se queden por fuera. Y bueno, esperemos que ya podamos ir cerrando esta primera formación con este convenio. Ya la próxima semana ya poderlo tener completamente listo, ¿no? Así que escriban, coordinadoraAVI, arroba, AVI.p. Con mucho gusto Priscila les va a contestar. Así es, amigos. Cuéntanos, ¿qué otras redes, tu live, has cambiado de horario? Anúncialo para que te vean también. Claro, claro que sí. Para todos nuestros needs lovers que nos siguen todas las semanas, hemos venido transmitiendo todos los martes en las tardes y ahora nos hemos cambiado. Nos hemos cambiado de horario y ahora vamos a estar todos los miércoles, todos los días miércoles de 7 a 8 de la noche. Igual con nuestros expertos, ponentes nacionales, internacionales, tratando todos estos temas de gran interés en vivo para que puedan hacer sus preguntas. Igual, si por alguna razón no lo pueden ver a través de las redes sociales de AVI, a través del Facebook de AVI, ahí lo van a poder ver. Ahí quedan grabados y puedan revisarlo. Uy, no lo pude ver, me lo perdí o me estoy enterando ahora, no sé de qué se trata, que me habré perdido. Ahí está la oportunidad de que lo puedan ver, lo puedan revisar y con mucho gusto todos los miércoles los vamos a estar esperando de 7 a 8 de la noche. No se lo pueden perder, de verdad que es bien interesante y como Ona lo dirige me parece excelente. También te felicito porque tienes unos invitados y llegas al punto preciso del cual se tiene que hablar. O sea, ese es un talento, Ona, y te felicito, de verdad. Yo no me lo pierdo, ustedes tampoco, por favor. Gracias, gracias, Mónica. Y bueno, de eso se trata, cuando hacen las cosas con ganas de hacerlo, cuando hacen las cosas para aportar realmente y lo hacen de corazón, las cosas salen bien. Yo creo que en AVI vamos por un muy buen camino y hay mucho por recorrer. O sea, recién esto está empezando, pero hay bastante por hacer, hay mucho por hacer por el rubro, mucho por hacer por todos los brokers, empresarios, inmobiliarios, que cada día apuestan más a este sector. No es un secreto para nadie que el sector inmobiliario, el sector construcción, pues son de los que más mueven las economías en los distintos países. Entonces, no estamos en cualquier rubro, señores, no estamos hablando de cualquier cosa. Tiempos difíciles siempre hay. Las grandes oportunidades se presentan justamente cuando hay más problemas. Las crisis nos vuelven creativos, hacen que crezcamos, hace que empecemos a mirar y vamos a conseguir distintos caminos. Entonces, estamos en medio de crisis, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero en todo caso, las crisis siempre son una oportunidad de crecimiento, siempre son una oportunidad para todos. Así que tenemos muchísimo por hacer dentro de AVI, con AVI, acompañándonos, todos. En la unión está la fuerza. Muy cierto. Tú sabes que en Japón hay un símbolo, un solo símbolo, que significa crisis y significa oportunidad. Uno solo. Qué sabios son los japoneses, ¿no? Qué sabios son. Y es verdad, tenemos que agarrar las oportunidades. Ahora es que se va a ver quién es quién en este mercado, porque cuando las cosas se aprietan, ahí uno se da cuenta cómo es la gente, cómo son los colegas, la colaboración, la solidaridad. Todas esas cosas uno las nota cuando está en circunstancias extremas. Y yo me doy cuenta, y seguramente que ustedes también, ¿no? Cuando ustedes están trabajando con otro colega, ya tú más o menos sabes por dónde va esa persona. Y gracias a Dios en AVI hay unos colegas extraordinarios que no solamente son colegas, yo no conoceré a tres, cuatro, pero los considero amigos. O sea, solamente nos vemos por Zoom, pero es como si los conociera toda la vida. O sea, entonces, de verdad, me encanta. Por eso estoy aquí. Mira, Juan José tiene otro comentario, Juan José. Juan José me encanta porque siempre está activo. Lo veo en todas las actividades, Juan José. No te conozco personalmente, pero me encanta porque siempre estás activo, escribiendo, te veo, todas las actividades siempre te veo. Bueno, yo tampoco lo conozco personalmente, pero conversamos así con el Zoom, entonces ya es como si nos conocieran. Bueno, mira, Juan José, excelente que el tema de educación de AVI esté en manos de gente tan pilas. Eso. Ona, Ona es de bajo perfil recién, estoy conociendo un poco más de ella. A ti sí ya te conozco más, Mónica. Juan José, excelente entrevista, Mónica, excelente invitada, gracias. Gracias, gracias a ti y gracias a todos ustedes por estar aquí siempre. De verdad, somos bendecidas de que cuando hacemos nuestros live, tengamos gente tan maravillosa colaborando, preguntando, haciendo comentarios. Si no están en AVI, no están en la MLS, anímense, anímense porque de verdad estamos haciendo un cambio en el mercado inmobiliario del Perú. Por eso se llama, por eso, es verdad que te interrumpa, Mónica. Por eso se llama cultura MLS. O sea, no estamos hablando de un software, no estamos hablando solamente de una herramienta tecnológica. No, estamos hablando de la cultura MLS. Es una cultura de trabajo distinta. Es una cultura de trabajo que además ya está probada en otros países absolutamente exitosos. Países que, desde el punto de vista inmobiliario, están un paso más adelante que nosotros. Y en Latinoamérica ya también se está avanzando con MLS. Entonces, es cultura MLS. Es mucho más allá de una plataforma, porque muchos pudieran decir, no, pero yo tengo una buena plataforma. O para qué lo necesito. Tantas cosas que se pudieran decir. Pero más allá de eso, es una nueva forma de trabajo. Es una forma de trabajo que va a permitir que todos nuestros clientes, tanto compradores como vendedores, se puedan sentir mejor atendidos. Que cambie la imagen que tienen del agente inmobiliario. Porque aquí nadie me puede decir que no le han trancado el teléfono, que no le han dicho, no, trabajo con agente inmobiliario. O sea, ya yo no quiero volver a escuchar más eso. Y algo tenemos que hacer. Y estoy segura que ustedes tampoco. Y algo tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Entonces, ese cambio tiene que llegar. Que nos toquen la puerta, que nos llamen, para que vayamos a asesorarlos y acompañarlos en la venta, en el alquiler de sus inmuebles. Para que los acompañemos a seleccionar la casa de sus sueños, o el local ideal, o el terreno para desarrollar sus proyectos. Eso tenemos que lograr. Yo sueño con que ese día llegue pronto, en realidad. Está llegando, está llegando porque ya se está viendo poquito a poco. Todo es un proceso, como hablaste al principio. Eso no puede ser de inmediato. Porque hay un trabajo que hay que hacer. Y el cambio ya se está viendo. Yo lo estoy viendo. En mi empresa todo ha cambiado. No te estoy diciendo que, pucha, somos lo máximo. Porque hay situaciones que uno tampoco no las puede manejar. Pero estamos aprendiendo a hacerlo. Y creo que todos podemos aprender juntos. Lo importante es dar el primer paso. Y el primer paso, como tú dices, que se están viendo los resultados, tiene que ver con los referidos. Empiezan a llegar referidos. Entonces ya por ahí significa que algo estamos haciendo bien. Son señales, son indicativos de que algo estamos haciendo bien. Bueno, Ana, tenemos como 10 minutos despidiéndonos. Entonces, te agradezco a todos los amigos que nos están viendo, colegas, de verdad, son bienvenidos. Todos los jueves a las 4 de la tarde es conmigo. Y los miércoles a las 7 de la noche con ONA. El próximo Live MLS es especialísimo. Es de marketing digital. ¿Adivina quién está conmigo el próximo? ¿No adivinas? ¿Adivina? No, no, no adivino, la verdad, no, no adivino. Ciro Espinosa. ¿Qué te parece? Ay, sí, qué bueno, qué bueno. Excelente, Ciro. Es un campeón. Es un campeón. Y lo tienen que ver. No se la pierdan, de verdad. El próximo jueves a las 4, los espero. Esto es una sorpresa para las chicas también porque todavía no había pasado la información. Estoy dando un flash. Excelente. Realmente, sí. Realmente, muy bueno. No he tomado sus cursos, sus capacitaciones, pero sí lo sigo, lo escucho y realmente me parece todo un profesional como tantos otros, ¿no? Pero Ciro realmente me parece un gran profesional del marketing digital. Bueno, bueno, Ona, muchas gracias. De verdad, te deseo que te vaya muy bien, que nos vaya muy bien, porque aquí está, a todos nos va a ir muy bien. Y bueno, y te espero en una próxima oportunidad. No sé si quieres decir algo final. Bueno, claro que sí, Mónica. Un gusto haber estado acá contigo. Muchísimas gracias por la invitación. También encantada de compartir una tarde más con todos los que nos siguen, con todos los que nos ven. Un abrazo para todos y sigamos adelante. Sigamos adelante porque, no me canso de decirlo, este carro lo empujamos entre todos. Así es. Buenas tardes, colegas. Hasta luego, amigos. El próximo jueves, próximo miércoles. Chao. Chao. Chao.